Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama alberá en ti. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí, Gloria a Dios. Vuelve y lo dejo esta vez. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama alberá en ti. Dios y Padre nuestro, en estos momentos delante de tu presencia, como tu cielo, me presento para así exponer tu palabra, Señor. Tú es quien conoce la condición de este pueblo, y tú has de poner palabras en mis labios, según la necesidad de cada uno de nosotros, para que así tú sufras nuestras necesidades. Yo te pido que tú me uses con poder, con unción y con autoridad, Padre mío, que yo te daré toda la gloria a ti. Y no permita que palabras salgan de mis labios para ofender, ni para herir, sino para que el hermano pueda ser edificado, Padre mío, con tu palabra, y pueda salir lleno, contento de este lugar, con nueva fuerza, con nuevos bríos, para salir hacia adelante. Úsame como tu cielo, Padre mío, que yo estoy dispuesto, Padre mío, a decir lo que tú pongas en mis labios. En el nombre de Jesucristo, tú, amado. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Como tema a las palabras que Dios le dé esta tarde, le voy a poner aliento para los desalentados. Aliento para los desalentados, gloria a Dios, aleluya. Un desalentado es aquel que no tiene ánimo, aquel que ya ha perdido la fuerza, aquel que cree que ya para él el camino ya se acabó, gloria a Dios, y que no hay más nada. Gloria a Dios, aleluya. Pero en esta tarde yo te vengo a decir que sí hay solución. Que el camino no ha llegado hasta donde tú crees que está. Porque hay un abismo, olvídate. Que hay aliento para el desalentado. Hay solución para la situación, para tu problema. Sí la hay, gloria a Dios. Solo tienes que confiar en el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Rehobar quiso disciplinar al pueblo de Israel. Pero este pueblo no aprendió, ni quiso ser disciplinado por Rehobar Dios de los ejércitos. Dios quería en todo momento disciplinar a este pueblo. Pero este pueblo siempre es rebelde. Y nunca quería escuchar las palabras que Dios decía a través de sus ciegos los profetas. Gloria a Dios, aleluya. Porque este pueblo estaba sordo y estaba sordo. Por eso era que el pueblo de Israel no quería aceptar la disciplina de parte de Dios. Porque estaba sordo y estaba sordo. Y hoy en día todavía hay pueblo que está de esta manera. Gloria a Dios, aleluya. No quieren aceptar la disciplina de parte de Dios. O del otro es Dios, aleluya. Pero es porque están ciegos y están sordos. Porque aquel que ve espiritualmente, aquel que escucha espiritualmente, gloria a Dios, aleluya, no está ni ciego ni está sordo. Pero así estaba el pueblo de Israel, gloria a Dios, aleluya. Nos dice, gloria a Dios, aleluya, en el versículo 8 del 43. Miren lo que hoy dice. Dice, sacad al pueblo ciego que tiene ojo y a los sordos que tienen oídos. Miren cómo está el pueblo. Sacad al pueblo ciego y a los sordos que no, ¿verdad? Que tienen oídos. Tienen ojo pero no ven. Oídos tienen oídos. Más no oídos. Gloria a Dios. Y por eso era que el pueblo se encontraba desalentado. Se encontraba sin fuerza. Gloria a Dios, aleluya. Porque no querían oír la palabra de Dios. Porque no querían, gloria a Dios, obedecer, gloria a Dios, aleluya, los mandatos del Señor. No querían disciplina de parte del Señor, gloria a Dios, aleluya. Y nos dice en el 42.19, miren cómo dice. ¿Quién es ciego si no mi ciego? ¿Quién es sordo como el mensajero que envié? Gloria a Dios. Aquel pueblo, gloria a Dios, completamente ciego. O completamente sordo. No querían escuchar palabras del Señor, gloria a Dios, aleluya. Dice sordos, oí vosotros y ciegos mirar para ver. Gloria a Dios. ¿Quién es decir que Dios tiene que abrir los ojos espirituales? Gloria a Dios, aleluya. Y los oídos espirituales para que muchos puedan oír y puedan escuchar. Gloria a Dios, aleluya. Y puedan ser disciplinados de parte de Dios. Porque miren hermanos, debido a la ceguera espiritual que tenía el pueblo, sus enemigos los estaban saqueando y despojando de todo lo que tenía. Cuando el pueblo de Dios, gloria a Dios, está completamente sordo y completamente ciego a las cosas de Dios, el enemigo se aprovecha. Y el enemigo te empieza a despojar de todas aquellas peticiones que Dios te había dado. Porque al pueblo de Israel, Dios le dio bendición. Cuando Dios nos sacó de Egipto y nos metió a la tierra prometida, ahí Dios los empezó a bendecir. Gloria a Dios. Pero muchas veces la bendición daña a muchos. La bendición muchas veces daña a muchos. Y el pueblo de Israel se dañó con la bendición e hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. Gloria a Dios. Se pusieron solo el ciego y el enemigo empezó a despojarle de todo lo que Dios a Dios le había dado. Y hay pueblo de Dios hoy en día que están en esa pobreza. El enemigo te está despojando de todo lo que Dios te ha dado. Gloria a Dios. Te está despojando de las bendiciones que Dios te ha dado porque tú estás dejando que Él te las quite. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque tú has cerrado tus oídos a la voz de Dios. Has cerrado tus ojos espirituales para ver lo que Dios te quiere enseñar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y quiere ver lo que tú deseas ver, no lo que Dios te quiere mostrar. Y así era que estaba aquel pueblo de Israel, gloria a Dios, aleluya. Y aquel pueblo, mire, no había nadie que los librara porque ellos habían sido desobedientes a los mandatos de Dios. Cuando tú eres desobedientes a los mandatos de Dios, no hay nadie que te libre de lo que Dios te bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Y así es para el pueblo de Israel. Cuando eres desobedientes a los mandatos de Dios, no hay nadie que te libre, nadie te puede ayudar. Y no es que Dios no te ama, no te ama. Dios te sigue amando. Gloria a Dios, aleluya. Pero tú eres desobediente y le estás dando la espalda. Tú eres desobediente y no quieres ser disciplinado por el Señor. Y por eso es que muchas veces el desaliento. Te desanimas. Porque todo te sale mal. Gloria a Dios. Pero pregúntate, ¿por qué es que todo me está saliendo mal? ¿Por qué es que yo pido y no recibo? ¿Por qué es que quiero resolver mi problema, mi situación? Gloria a Dios, aleluya. Y no encuentro cómo hacerlo. Santo Jesús, aleluya. Poderle Dios, aleluya. Porque has cerrado tus oídos a la voz de Dios. Y tus ojos espirituales. Para ver lo que Dios te quiere mostrar. Santo Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Y por eso es el enemigo que está saqueando. Y muchas veces te saquea con la salud. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabes que la salud es un regalo de parte de Dios? Cierto es. Es una bendición de parte de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pero cuando tú te haces el sordo y el ciego, a veces Dios permite muchas cosas. Gloria a Dios, aleluya. Para que tú te tornes a Él. Para que tú lo mires a Él. Para que tú escuches lo que Él te dice. Poderle Dios, aleluya. Y así era que se encontraba el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Pero mi hermano, pero es que el amor de Dios es tan grande. Que el pueblo de Israel creía que ya Jehová no haría nada por ellos. Pero mi Dios es tan grande, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Ellos querían que ya Dios se había olvidado de ellos. Gloria a Dios. Pero lo que ellos no entendían es que cuando Dios ama a una persona, la ama sin condición. Amén, gloria a Dios. Aunque tú seas desobediente, Dios te sigue amando. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aunque tú no quieras oír la voz de Él, Él te sigue amando. Gloria a Dios, santo. Gloria a Dios, santo. Gloria a Dios, santo. Gloria a Dios, santo. Y alma a Dios. Y te sigue cuidando también. Porque el pueblo de Israel es un pueblo desobediente. Gloria a Dios que cerró. Vive Dios su vida, espiritual y sus oídos. Pero Dios lo seguía amando. Dios lo seguía cuidando. Oh, poder de Dios. Gloria a la alabanza. Porque cuando Dios ama, ama sin condición. Dios no te pone condiciones para Él amarte a ti. Gloria a Dios, santo. Dios no te pone condiciones para Él amarte a ti. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él no puso condición. Él murió porque te amaba, te amó a ti primero. Te amó a ti primero, gloria a Dios. Murió en una cruz. Dando su vida, gloria a Dios, por ti y por mí. Que nosotros no merecíamos ese sacrificio para nosotros. Gloria a Dios. Santo, tú eres mi Dios. Pero Dios cargó con un madero. Tú y yo éramos los que tenían que cargar ese madero. Tú y yo éramos los que tenían que ser crucificados. Gloria a Dios, aleluya. Pero como Dios ama sin condición. Él dijo, no, yo aunque no me amen, yo voy a morir con Él. Yo lo sigo amando, yo lo sigo amando, gloria a Dios, aleluya. Por eso dice Juan 3, 16. Porque de tal manera, amó Dios al mundo. Gloria a Dios. Aleluya, alabanza. Que adoro a su hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Oh, qué amor tan grande es del Padre. A su unigénito hijo. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Para que viniera a este mundo. A morir por un pueblo con la aborrecía. Por un pueblo que mira que ni los recibió. Porque los suyos vivos y los suyos no los recibieron. Pero no por eso él dijo, no, pues yo no quiero al pueblo de Israel. Me despreciaron. No. Dios lo siría. Porque la misericordia de Dios es tan grande, hermano. Son nuevas todos los días. De la creación, gloria a Dios, aleluya. La misericordia de Dios no tiene límites. Aún cuando tú lo dejas, lo niegas y lo desprecias. Él te sigue amando y te sigue buscando. Gloria a Dios, aleluya. Aunque tú lo vienes. Le denle espalda. Lo desprecia y él te sigue amando. Sí, señor. Dime Dios. Cuando Pedro se estaba calentando con aquellos impíos, gloria a Dios, aleluya. Que habían entregado a Jesús, aleluya. Pedro allí estaba con ellos, aleluya. Y la gente que estaba allí, gloria a Dios, oía, miraba a Pedro, gloria a Dios, aleluya. Y le decía, tú eres uno de los bellos. Porque tú hablas como él. Tú eres uno de los bellos. Mas si el Paco Pedro dijo, yo no lo conozco. Yo no sé de qué ustedes me hablan. Yo no sé quién es ese hombre. Pedro negó al maestro. Pero no por eso Jesús lo dejó de amar. Oh, gloria a Dios. Y cuando el callo cantó tres veces que Pedro miró al maestro. Aquella mirada de amor de Jesús. Le dijo, Pedrito, te lo dije que me iba a negar. Pero yo te sigo amando. Yo te sigo amando, gloria a Dios, aleluya. Yo te sigo amando porque el amor de Dios es incondición. Es incondicional. Oh, poder de Dios, aleluya. Grande y poderoso tú eres. Y así hay muchos que están llegando a Dios. Pero con todo eso Dios le sigue dando la oportunidad. Y Dios lo sigue amando, gloria a Dios. Y donde tú lo dejaste, ahí él te está esperando. Donde tú lo dejaste, ahí él te está esperando que tú vuelvas a ir a la mente. Oh, poderoso y grande tú eres, gloria a Dios, aleluya. En este capítulo 43 de Isaías. Estamos viendo cómo se cumple la promesa de Dios de cuidar de cada uno de sus hijos. Porque a pesar de que Israel dejó a Dios. Dios nunca lo abandonó. Ustedes dirán, ¿y por qué todos esos castigos? Pues claro, porque lo amaba. El Padre al Hijo que ama. Castiga. El Padre al Hijo que ama, el Padre lo castiga. Pero sabe cómo castigarlo. Sí, señor. Gloria a Dios, salió. Y como Dios amaba a Israel, lo castigaba. Permitía, gloria a Dios, muchas cosas para Israel. Gloria a Dios. Y en este capítulo 43, estamos viendo cómo se cumple la promesa de Dios de cuidar de cada uno de sus hijos, hermanos. Porque Dios promete cuidar de cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Es promesa de Dios. Dice en el sábado 34, 7. Porque el ángel de Dios va a acampar alrededor de todo el que les teme y los defiende. Gloria, aleluya. Alabado Dios. Gloria a Dios. El ángel de Dios va a acampar. Y cuando dice el ángel de Dios va, es el mismo Dios. El mismo Dios va, te está protegiendo. Acampando alrededor. Y no importa la circunstancia, no importa lo que te esté pasando, gloria a Dios. No importa cuál sea el peligro, el lugar donde tú te encuentres. Él ha prometido cuidar de ti. Porque tú eres propiedad de Él. Porque tú eres la línea de sus ojos. Aleluya. Y Él te ha prometido cuidar. Por eso es que hay aliento para el desalentado. Aunque tú estés desalentado, aunque tú no tengas fuerza, Él te sigue amando, te sigue buscando, te sigue esperando. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Estoy esperando por ti. Gloria a Dios. Para cumplir el propósito de ti. Poderoso y grande tú eres. Aleluya. Dios te sigue esperando porque el ángel que Dios va a acampar alrededor de todo aquel que le teme y los defiende. No solamente acampa a tu alrededor, te defiende. No te deja sol en ningún momento. No importa donde tú estés, no sé, no importa cuál sea el peligro. Es promesa de Él que Él va a cuidar de ti. Oh, poderle Dios. Aleluya. Santo tú eres Jesús. Aleluya. Dios le prometió a Jacob cuidar de Jacob. Gloria a Dios. Y Dios prometió. Y Dios cuidó de Jacob. Cuando Jacob se acostó allí, que vive Dios. Aleluya. Que Dios se escalera. Que ángeles bajaban. Que ángeles subían. Oh, poderle Dios. La presencia de Dios estaba con Jacob. A pesar de que Jacob era un engañador. Sí, Señor. A pesar de que era un engañador. Dios nos lo dejó llamar. Dios prometió cuidarlo. Grande y poderoso tú eres. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y por eso, hermanos. Es que Dios nos sigue amando a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Aquí Jehová está expresando su amor a su pueblo desobediente. Que le ha dado la espalda y no quiso aceptar su disciplina. Y le seguía, le seguía, gloria a Dios, ofreciendo su amor a este pueblo. Y nosotros que somos el israelí de hoy en día. Dios nos sigue ofreciendo su amor. Y cuidado que hay muchos que lo niegan. Cuidado que hay muchos que le dan la espalda. Gloria a Dios. Aleluya. Pero Dios que sigue amando. Dios sigue esperando por ti. Gloria a Dios. Aleluya. Dios sigue esperando que tú aceptes la disciplina que te está dando. Oh, poder de Dios. Aleluya. Santo, alabanza a Dios. Porque Dios te ama. Y el hijo que ama, pues Dios lo va a castigar. Y el propósito de Dios se va a cumplir en ti. Quieras tú o no quieras. El propósito de Dios se va a cumplir en ti. Porque Dios tiene la forma, vive Dios, aleluya, de doblegarte. Poderoso y grande tú eres. Gloria a Dios. Y Jehová quiere que el pueblo entienda los beneficios de su amor hacia ellos. Mira, hermanos, eso es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos. Los beneficios que hay del amor de Dios hacia ustedes. Porque hay beneficios, hermanos, del amor de Dios hacia cada uno de ustedes. Aunque este pueblo estaba cautivo en Babilonia. Y estaba desesperado, desalentado y sin esperanza. Jehová le dice, yo soy tu creador, oh Jacob. Le dice, yo soy tu creador, oh Jacob. Y le dice, y formador tuyo, oh Israel. A pesar de que no querían saber de Dios. Allí en el cautiverio en Babilonia, le dijo, yo soy tu creador, oh Jacob. Yo te creí. Yo fui quien te creí, Jacob. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y tu formador, tuyo, oh Israel. No temas porque yo te prediví. No temas porque yo te prediví. Yo te compré, yo te limpié, yo te adquirí. Y mío eres tú. Gloria a Dios, aleluya. Tú eres mío. Porque yo pagué un precio por ti. Yo te prediví a precio, a sangre preciosa. Gloria a Dios, aleluya. Y te puse un nombre. Te puse un nombre y mío eres tú. A pesar de la condición espiritual de Israel, Dios lo seguía amando y tratando con él. A pesar de esa condición, Dios seguía amando y tratando con este pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Es que Dios es bueno, hermano. A pesar de que tú lo sigas dándole la espalda. Dios sigue tratando contigo. Y a veces tú dices, pero ¿por qué me pasa esto? Gloria a Dios, aleluya. Y es que Dios está tratando contigo. Vive Dios, Dios está buscando la forma. Vive Dios, aleluya. De llamarte la atención para que tú vuelvas a él nuevamente. Oh poder, aleluya. Porque este pueblo ante los ojos de Dios, de Jehová. Fuegos de gran estima. Fuegos de honor a Dios. Y Dios los amó. Como el pueblo de Israel, de gran estima, delante de Dios. Porque cuando el pueblo de Israel se le sentía alabar a Dios y buscarlo, lo buscaba en espíritu y en verdad. Y por eso Dios los amó. Y fueron de gran estima. Y honorables a él. Gloria a Dios. Se le duya. Y Dios le dijo, no temas porque yo estoy contigo. Santo Jesús, aleluya. Dándole aliento a un pueblo que estaba en cautiverio. Dándole aliento a un pueblo, gloria a Dios, que estaba cautivo. Gloria a Dios. En una tierra extraña, en una nación extraña. Gloria a Dios. Dios los iría alentando porque lo amaba. Gloria a Dios sobre lucha. Y le decía, no temas porque yo estoy contigo. Ustedes me han dejado, pero yo nunca los voy a dejar. Nunca yo los dejaré. Estaré siempre a su lado. Gloria a Dios. Aleluya. Porque yo sigo amando. Gloria a Dios. Yo los he creado. Yo los redimí. Poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Miren, hermanos. Nosotros los padres no dejamos que amar a nuestros hijos, por más rebelde que sean. Por más rebelde que sean, exclusivos y más desobedientes que sean, nosotros nunca dejamos de amarlo. Gloria a Dios. Aleluya. Al contrario, con ese tratamos más. Y no es porque sea mejor, ni porque haya preferencia, como muchos de los hijos creen. Muchos de los hijos creen que cuando un padre gloria a Dios, aleluya, a aquel, miren, trata más con aquel desobediente, es porque no quieran o que nada. No, no, es que el que necesita médico es el que está enfermo. Bien, gloria a Dios, aleluya. El que está enfermo es el que necesita médico. Entonces los otros hijos se pueden celosablar porque papi está tratando más con aquel que nunca está aquí, que es un desobediente, que no lo respeta, gloria a Dios, aleluya. Está como, miren, como el hermano del hijo prodigio. Pero yo, papá, que siempre estoy contigo, que no me das ni un besito para hacer fiesta con mis amigos. Y aquel que tú le diste la herencia que se fue y la malgastó, ahora viene y tú haces fiesta, ¿lo viste? Y le pones un anillo. Y yo que siempre estoy contigo. Gloria a Dios, aleluya. Poderle Dios. Por eso era que Dios buscaba el pueblo de Israel porque lo amaba, lo amaba, gloria a Dios, aleluya. Oh, qué grande es Jehová. Y lo tenía en estima, en gran estima Dios tenía a este pueblo, gloria a Dios, aleluya. Y por eso Dios te sigue amando, gloria a Dios. Yo estoy contigo, yo estoy contigo, no tenga, gloria a Dios, aleluya. Ustedes me han dejado, pero yo los redimí y yo soy su Dios, aleluya. Y los tengo en gran estima para mí. Porque mire, hermano, cuando Jehová ama, cuando Dios ama, ama intensamente. ¿Sabía usted eso? Cuando Dios ama, ama intensamente sin medida. No importa lo que tú hagas, te ama intensamente, sin medida, gloria a Dios, aleluya. Por eso es que la misericordia de Dios es tan grande. No tiene límite. Todos los días la misericordia de Dios es nueva. Todos los días es nueva la misericordia de Dios porque el amor de Dios no tiene fin. ¡Oh, poder de Dios, aleluya! Porque mire, hermano, Dios no hace nada superficial. Dios no es como el hombre. Dios no ama como el hombre. Dios no mira como el hombre. Dios no conversa como el hombre. Dios no da como el hombre. Todo lo que el hombre hace, lo hace superficial por encima. Gloria a Dios. Pues Dios no. Dios todo lo que hace, lo hace intensamente. ¡Oh, gloria a Dios! Porque Dios nada, nada de lo que Dios hace es superficial. Gloria a Dios. ¿Qué usted cree de ese sacrificio en la cruz del Calvario? ¿Fue por encima? Tú denle Dios a mi lucha. El cordero de Dios. Fue un sacrificio de una vez y por todas. Gloria a Dios. De una vez y por todas. Él dijo, yo voy a revivir este mundo con mi vida, con mi sangre. ¡Oh, gloria a Dios, gloria! ¡Yo lo voy a comprar! ¡Santo! Tú eres Jesús. Un amor intensamente por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Cuando Dios salva, lo hace hasta lo sumo. ¡Gloria a Dios, aleluya! Por eso pone Dios su vida. Porque cuando Dios salva, lo hace hasta lo sumo, hermano. ¡Gloria a Dios! Cuando Dios te salva, te salva de una vez y por todas. ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Gloria a Dios, aleluya! Dios es grande, gloria a Dios, aleluya. Cuando Dios da vida, la da en abundancia. ¡Sí, señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya, santo! En abundancia, Dios te da vida. ¡Oh, poder de Dios, aleluya! Mi Dios no es un Dios mezquino. Mi Dios no es un Dios mezquino. Mi Dios quiere para dar y en abundancia. ¡Oh, gloria a Dios! Si Dios fuera mezquino, eso solamente saliera para nosotros. La lluvia caería para nosotros nada más, para sus hijos. ¡Gloria a Dios, aleluya! Pero cuando el sol sale, sale para buenos y malos. ¡Gloria a Dios! Cuando la lluvia cae, cae para buenos y malos. ¡Oh, gloria a Dios! ¡El aire es para todo el mundo! ¡Gloria a Dios, aleluya! Porque mi Dios todo lo hace intensamente. ¡Oh, poder de Dios, aleluya! Porque Dios es amor. Mi Dios es amor. ¡Gloria a Dios, aleluya! La gran estima de Dios, hermanos, es la garantía de su protección. ¿Sabía usted eso? La gran estima que Dios tiene por nosotros es una garantía de la protección de Dios contigo y conmigo. La estima que Dios te tiene es la garantía que Dios te da de que te protege, de que te guarda en tu camino, gloria a Dios. De su protección y seguridad. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, aleluya! Porque Él siempre estará contigo, gloria a Dios, aleluya. ¡Oh, poder de Dios! Por eso dice, cuando pases por la angustia y la aflicción, no serán destruidos. Cuando tú estés en la angustia y en la aflicción, confía en Dios que tú no vas a ser destruido. ¡Oh, poder de Dios, aleluya! Porque Él está contigo. Por eso es que todavía las angustias y las aflicciones no te han destruido. Porque Dios está contigo para protegerte y para guardarte. O si no, hacía tiempo que tú te hubieras destruido. Hacía tiempo que tú estuvieras en el piso, gloria a Dios, y no te podieras levantar. ¡Oh, poder de Dios! Pero Dios está contigo en la angustia y en la aflicción. En el medio de la tormenta, Él está contigo. Nunca te dejas solo, gloria a Dios, ni te desampares en ningún momento. ¡Oh, gloria a Dios, aleluya! Por eso dice, clave el justo, el Dios lo oye. Y los libras de todos sus temores. ¡Clama a mí, que yo te responderé! Dice el Señor, y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Eso lo hace mi Dios, aleluya. Es que mi Dios es tan bueno, gloria a Dios. Mi Dios es tan bueno, gloria a Dios, aleluya, que cada día su misericordia es más grande. ¡Oh, poder de Dios! Muchas veces, temores llegan a tu vida. Porque, mire, hermano, a todo cristiano le llegan temores en su vida. ¡Oh, poder de Dios, aleluya! Y muchas veces estos temores te confunden. Pierden la fe. Pierden la esperanza. Pierden la meta. Pierden la visión. Cuando estos temores llegan a tu vida, gloria a Dios, aleluya, te sientes confundido, gloria a Dios. Sientes que la esperanza se te ha ido, gloria a Dios, aleluya. ¿Crees que ya todo se ha acabado para ti? ¿Crees que ya todo ha llegado el fin? Miren, hermano, cada uno de nosotros llega en temores. Gloria a Dios, aleluya. Y muchas veces nos sentimos confundidos. Y muchas veces sentimos como que estamos solos. ¡Oh, poder de Dios, aleluya! Y sentimos como que el que estaba caminando con nosotros ya no está caminando. ¡Oh, poder de Dios, aleluya! Y sentimos que ya todo se ha acabado, que ya llegó el fin. Gloria a Dios, aleluya. Y sentimos que ya llegamos al final del camino. Y que al final del camino hay un abismo que ya no puedo seguir. Gloria a Dios, aleluya. Yo no sé a cuánto le ha pasado esto. Alabanza a Dios. Yo no sé a cuánto de ustedes le ha pasado esto, que han venido temores a su vida. ¡Oh, poder de Dios, aleluya! Y tú crees que ya no puedes seguir. Has agarrado todo y has tratado de hacer todo. Gloria a Dios. Y dices, pero ya yo no puedo seguir. Gloria a Dios, aleluya. Pero, mi hermano, hay que seguir hacia adelante. Te dice el segundo de Timoteo, 1-7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Y de dominio propio. ¡Oh, gloria a Dios, aleluya! No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Y de dominio propio. ¡Oh, poder de Dios! ¡Oh, gloria a Dios, aleluya! Los valientes le echan mano a la espada y sigue. Como decía el hino despierta, el soldado que hay en ti. Dios no le pone carga a nadie que no pueda llevar. ¡Oh, gloria a Dios, aleluya! ¡Oh, poder de Dios! El Salmo 91. ¡Gloria a Dios! Es un Salmo precioso. Que cuando tú encuentras que estás a mitad del camino, cuando vienen esos temores a ti, ¡Gloria a Dios, aleluya! El Salmo 91 es un Salmo precioso. ¡Gloria a Dios, aleluya! Donde Dios te habla de diferentes maneras. Y te dice, ¡Gloria a Dios, aleluya! Que aunque caigan mil a tus diez y diez mil, a ti no llegará. Que Jehová, Dios, estará contigo en todo momento y te va a proteger y te va a guardar. ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Oh, poder de Dios, aleluya! Bienaventurado el hombre que confía en Jehová, ¡Gloria a Dios, aleluya! El Salmo 91, mira, mandará ángeles que te cuiden en tu camino para que tus pies no nos pies en piedra. ¡Oh, poder de Dios, aleluya! ¡Gloria a Dios, aleluya! Dice que Dios, vive Dios, abre camino en la sequedad, en la sobre. ¡Mire, es que Dios es grande! Donde no hay camino, Dios forma camino. Donde no hay puerta, Dios abre puerta. ¡Gloria a Dios, aleluya! Porque Dios, milagre a Dios. Cuando te encuentras en ese momento que llegaste al abismo, que dices, ¡Hasta aquí llegué! ¡Ya no puedo seguir! ¡Gloria a Dios, aleluya! Muchas veces el enemigo te dice, ¡Y ahora qué tú vas a hacer! ¡Ahora qué tú vas a hacer! ¡Póndele Dios, aleluya! ¡Sacúdete y reprendelo, vive Dios, aleluya! ¡Y cobra ánimo! ¡Oh, gloria a Dios, aleluya! Porque muchas veces cuando tú llegas a mitad del camino, entonces la cruz de Cristo cae. ¡Vive Dios, aleluya! Para que tú pases por encima de la cruz, el otro lado del abismo. ¡Gloria a Dios, aleluya! Siempre hay una salida para que te creen en el Señor. ¡Cuando menos tú no esperas, gloria a Dios, aleluya! ¡Cuando menos tú no esperas que estás, vive Dios, a mitad de la vida del camino y llegas al abismo! La cruz de Cristo se entiende. ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Vive Dios! Para que tú puedas pasar por encima de ella. Para que tú puedas pasar al otro lado, gloria a Dios, aleluya. ¡Oh, poderle Dios, aleluya! ¡Hay salida para tu problema! ¡Hay salida para... ¡Hay solución! ¡Ponerle Dios, aleluya! ¡Cobra ánimo! ¡Cobra nueva fuerza! ¡Sacúdete, vive Dios, aleluya! ¡Y echa hacia adelante porque tú no estás solo! ¡Dios, venga contigo como poderoso gigante! ¡Gloria a Dios! ¡Cuanto tú eres Jesús, aleluya! Siempre hay una salida. ¡Amén! Para aquel que creen en los años de los ejércitos, siempre hay una salida disponible. ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Dios abre puertas, gloria a Dios! ¡Dios hace camino para aquellos que son sus hijos, para que sus hijos puedan pasar! ¡Nunca te des por vencido! ¡Gloria a Dios! ¡En las situaciones que estés pasando, nunca te des por vencido! ¡Aleluya! ¡Porque Él ha prometido que estará contigo y nunca te va a dejar! ¡Cierto! ¡Alabanza a Dios! ¡El más en que dice, aún te guiaré más allá de la muerte! ¡Más allá de la muerte te voy a seguir guiando! ¡Yo no te dejo solo! ¡Yo no te dejo sola! ¡Poderoso tú eres, gloria a Dios! ¡Sólo es fuerza que sea valiente! ¡No tengas ni desmayes porque Dios, yo a tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú hagas! ¡Oh, poder de Dios, aleluya! ¡Oh, poder de Dios! ¡Y yo pelearé por ti! ¡Yo voy a pelear por ti! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Yo soy quien voy a pelear por ti! ¡Solamente creería a Dios, aleluya! En Isaías, miren, es como dice, Isaías 43, versículo 2 Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo Y si por los ríos no te alegarán, gloria a Dios Y si por el fuego no te quemará, ni la llama a ti de ti Vemos a un Moisés frente a un barro Un problema grande El fin del camino para aquel pueblo que venía huyendo de Egipto El fin del camino para aquel pueblo que Dios había libertado con manos fuertes de Egipto ¡Gloria a Dios, aleluya! Y los egipto, con Faraón, lo venían persiguiendo ¡Alabados y a Dios! Llegaron hasta el fin del camino El mar rojo ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Ahora, Moisés, ¿qué vamos a hacer? ¡Nos sacaron de Egipto para venir a morir aquí en el desierto! ¡Tenemos el mar rojo frente y el desierto detrás! Y muchos cuando se encuentran en esa situación El desaliento los consume El desaliento los destruye Cuando se encuentran que están entre la espada y la pared Que están en el abismo, que no pueden pasar Se quedan hacia cuerdas del mundo Pero si en Egipto nos cortan, teníamos buena cebolla allí Comíanos bien Estábamos esclavos, pero teníamos comida Y aquí no tenemos nada ¡Gloria a Dios! Pero vemos a un Moisés, un siervo de Dios Moisés empezó a orar y Dios dejó a Moisés No es hora de orar Este no es tiempo de orar Usa lo que yo te he dado Usa lo que tienes Usa lo que tienes, aleluya Usa lo que tienes Dios te dice que no es tiempo de orar Usa lo que Él te ha dado Usa lo que tienes Por el Edo, aleluya Y Moisés usó aquella barra Gloria a Dios, aleluya Y tocó el mar rojo y se abrió Y el pueblo pasó en seco el mar rojo Oh, gloria a Dios, aleluya Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Moisés juntamente con el pueblo de Dios Pasaron por las aguas Y Dios estaba con ellos Como poderoso gigante Gloria a Dios, aleluya Oh, poderle Dios Los pasó por el mar rojo Y ninguno de ellos se mojaron Pasaron por tierra seca Y si por los ríos no te le agarran Oh, gloria a Dios que hizo Josué Es sucesal de Moisés Para pasar el pueblo A la tierra prometida Gloria a Dios No se abrió el orgán Para que el pueblo cruzara No se abrió el río Jordán Gloria a Dios, aleluya Ahí se cumple la promesa de Dios De que nunca lo dejaría solo Aquel Jordán se abrió Y pasaron por tierra Mire, en tierra seca el Jordán Para recibir la bendición Que Dios le había prometido Gloria a Dios, aleluya Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos no te negarán Y si por el fuego no te quemarán Ni la llama te irán Y te quiere decir hermano Que ningún problema Ninguna situación que venga a tu vida Mira, no dejes que el enemigo te amediente Él te ha prometido que estará contigo Que no te dejará Oh, poderoso Dios Él caminará contigo Aún en el medio del fuego En el medio de la tempestad Él está contigo Como poderoso gigante Que no, poderoso de gloria Dios es de luchar Vemos a un Pedro No caminó Pedro por las aguas No caminó Pedro por encima de las aguas Pedro caminó Por encima de las aguas El Señor le dijo así Pedrito vente, vente, camina camina que tú puedes mantén tu mirada puesta en mí y vas a caminar sobre las aguas te dice el Señor vas a caminar sobre las aguas vas a caminar sobre el problema vas a caminar sobre la situación si Dios te dice ven y camina camina gloria a Dios el mal tipo de problema el mal embravecido tipo de problema porque Pedro estaba caminando sobre aquel mal embravecido gloria a Dios pero cuando quitó la mirada se hundió pero caminó por encima de la oh que grande tú eres Señor aleluya cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te llegarás aleluya y si por el fuego no te quemarás ni las llamas ni las llaves oye hermano que me dice usted de los tres jóvenes hebreos que me dice usted de aquellos tres jóvenes hebreos cuando el rey Nabucodonosor hizo aquella estatua y quería vive Dios que cuando sonaran las trompetas los tamborines y todo eso se adoraron por el mundo adoró el estuato y aquellos tres jóvenes le dijeron nosotros no la adoraremos sepa si el rey que no la vamos a adorar gloria a Dios y el rey se le advirtió que la adoraran o si no iban a ser echados en el horno de fuego pero aquellos jóvenes sabían en quien estaban creyendo y nada los desanimaban ni los desalentaban oh por el leo saleluya y para que se cumpla la palabra de Dios aleluya que si pasaras por el fuego no te quemaras ni la llave ni la llave diré en ti gloria a Dios aleluya aquellos tres jóvenes desobedecieron el mandato del rey y obedecieron al rey de reyes y señor de señores al que todo lo puede y todo lo hace gloria y fueron echados en un mundo de fuego que fue calentado siete veces más de lo común pero para Milano de reina Mebucodonosor vio como aquellos tres jóvenes se paseaban vio como se paseaban y el fuego y el fuego no los quemaba pero lo grande fue que él echó tres y él estaba viendo cuatro el otro era semejante a hijos de dioses oh poder de Dios aleluya cuando pases por el fuego no te quemaras no tengas temor oh gloria a Dios aleluya que no te vas a quemar no te va a pasar nada gloria a Dios porque Jehová Dios está contigo oh para protegerte para guardarte gloria a Dios aleluya y un cabello y un cabello se le quemó a aquellos jóvenes usted sabe que es lo único que el fuego quema sabe que es lo único que el fuego quema las ataduras las ataduras porque aquellos jóvenes fueron echados atados y dicen que las ataduras se quemaron pero ni un cabello ni un cabello ni a uno apestaba ni a uno moría oh gloria a Dios aleluya porque la palabra de Dios se cumple oh cuando pases por el fuego yo estaré contigo que dice el Señor probablemente tú estés pasando en estos momentos aleluya probablemente tú estés pasando en estos momentos por el fuego oh gloria a Dios pero dice el Salmo 23 gloria a Dios aleluya que aunque ande en sombra y vaya que muente no tenga porque yo yo no va a tu Dios de estar contigo y te voy a proteger oh gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya por el de Dios aleluya aunque estés metido en el horno no temas no temas gloria a Dios aleluya que ahí solamente las ataduras que tienes se te van a caer cierto es alabanza las ataduras que tienes cuando estás metido en el horno se te van a caer gloria a Dios aleluya el horno te va a beneficiar te va a beneficiar el horno te va a beneficiar porque las ataduras se tienen que caer oh gloria a Dios aleluya el chugo se pudre a causa de la unción oh poder de Dios aleluya oh grande tú eres gloria a Dios y sabe que que el fuego te da unción gloria a Dios aleluya sabía que el fuego te da unción cuando Dios te mete en el fuego te empieza a purificar te empieza a limpiar oh gloria a Dios todo aquello que no sirve se empieza a quemar el desaliento se empieza a ir oh poder de Dios empieza a cobrar nueva fuerza oh poder de Dios empieza a levantarte a cobrar nuevos ánimos gloria aleluya oh aleluya porque Dios aquel que no tiene fuerza se la multiplica mira que Dios grande tenemos que donde no hay fuerza el la multiplica oh poder de Dios aleluya cuando nosotros subamos cero por cero y la cero pero pero mi Dios la suma de Dios es diferente oh poder de Dios aleluya porque cuando tu no tienes fuerza el te la multiplica y cuando te falta te la renueva oh grande y poderoso tu eres hermano sigue hacia adelante aún en el medio de la prueba aún en el medio de la tempestad sigue hacia adelante gloria a Dios aleluya porque hay mira hay buenas noticias para el que está desalentado gloria a Dios aleluya que él estará contigo que pase por las aguas no te negará gloria a Dios oh por los por los pies estará contigo vive Dios aleluya así que desalentado toma nueva fuerza levántate empieza a caminar oh poder de Dios aleluya oh empieza a caminar empieza a caminar oh poderoso porque está contigo para vencer los gigantes que aparezcan en el camino gloria a Dios hay nuevas fuerzas para ti Dios te ha traído un mensaje de aliento que te sacudas que te sacudas tienes que hacer como Pedro cuando lo pedrearon lo llevaron afuera mire y le empezaron a retirar piedra y lo dejaron como muerto lo dejaron como muerto allá tirado cuando se fueron todos Pedro se paró se sacudió se limpió siguió caminando predicando la palabra así que hermanos sigue esa vela vence el desaliento vence el desaliento que hay cosas nuevas para ti hay cosas nuevas para ti y no permita que el desaliento que el desaliento gloria a Dios aleluya te quite esa bendición que Dios tiene para ti acuérdate que en este año hay cosas buenas para ti en este año este es el año de bendición para ti es el año decisivo para ti pero que tienes que olvidarte de todo lo que quedó atrás tienes que olvidarte de todo lo que quedó atrás vive Dios aleluya levantarte y sacudirte tomar nuevas fuerzas nuevos alientos y decirle yo va aquí estoy haz conmigo como tú quieras aquí está tu siervo me llamaste aquí estoy úsame como tú quieras gloria a Dios oh aleluya que estoy dispuesto a obedecer tu palabra y tú verás las bendiciones tú verás las bendiciones que tú vas a empezar a experimentar en tu vida gloria a Dios gracias y acuérdate que Dios Dios te bendiga en esta noche acuérdate aliento para lo que sale el Padre damos gracias a Dios por este precioso mensaje que Dios ha traído gloria a Dios aleluya porque Dios me ha hablado a mí a través de este mensaje de forma preciosa gloria a Dios porque mira hermano los pastores muchas veces se desalientan muchas veces vienen desalientan a los pastores gloria a Dios pero aquel que me llamó aquel que nos llamó nunca nos ha faltado ni nos faltará siempre y cuando que nosotros les seamos fieles por eso hermano si en esta tarde Dios te ha ministrado si en esta tarde Dios te ha hablado y tú y tú has creído que has llegado al final del camino en la sequedad del desierto Dios ha venido Dios ha venido gloria a Dios en la sequedad del desierto gloria a Dios aleluya y si Dios te ministró pase el altar si Dios te ministró a través de este mensaje pase el altar porque todavía gloria a Dios no ha terminado contigo ahora es que Dios va a empezar contigo gloria a Dios Dios no ha terminado contigo gloria ahora es que Dios va a empezar contigo poderle Dios sabidur gloria a Dios si Dios te ha ministrado a través del mensaje no te quedes ahí sentado gloria a Dios porque hay nuevas fuerzas gloria a Dios hay nuevas fuerzas para aquellos que creen que ya nada puede hacer gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios pasen al altar pasen al altar gloria a Dios habrá alguien que quiera con aceptar a Cristo como su salvador habrá alguien gloria a Dios aleluya que se quiera reconciliar con el Señor si quieren oración pasen al altar pasen al altar gloria a Dios que Dios que Dios quiere seguir haciendo cosas grandes con Dios acuérdate que el amor de Dios es incondicional el amor de Dios es incondicional gloria, aleluya alabanza gloria a Dios por eso me trajo este mensaje en esta tarde gloria a Dios porque hay muchos que están como el pueblo de Israel atras de espalda a Dios pero Dios me sigue diciendo hijo mío aquí estoy ¿habrá alguien más que desea oración? ¿habrá alguien más que desea oración? con él de Dios aleluya que vamos a estar de pie para asegurar con estos dos videos que han pasado por la oración gloria a Dios aleluya si no usted desea puede pasar también y así yo oraré por usted gloria a Dios aleluya grande y poderoso eres tu señor poderoso y grande tú eres señor gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.